Y si me ator, te aburrías de mí, voy a pensar, tomarlo de ti Porque vivir, vivir, no hace mal tratar si tú eres Ayalo, ayalo Se lo quedas cuando pasas así, hermano, tú eres un infeliz Imposible cambiar tu modo de ser, no tuyo es pa' mirar Ay, qué pena me da, mamá Cómo llenar, mi brazo a torcer, no sé que tú me vienes y vas a volver Y te diré, es tu y tal de guía, anda así en tu camino y déjame pagar Ahora suéltate Ay, qué pena me da, mi brazo a torcer, no sé que tú me vienes y vas a volver Ay, qué pena me da, mi brazo a torcer, no sé que tú me vienes y vas a volver Sigue para adelante que a tu día llegará Sigue tu camino y más detrás Ya lo que sigue, sigue aquí y así, mamá Sigue tu camino y más detrás Esta mujer, a ver, sobra la aventura se está Sigue tu camino y más detrás Y la cosita para que se sepa Sigue tu camino y más detrás Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando, salvo Sigue tu camino y más detrás Ay, qué pena me da, mi brazo a torcer, no sé que tú me vienes y vas a volver Sigue tu camino y más detrás ¡Toma! que sigue hasta elante que algún día llegará que sigue tu camino y no me hace más que sigo a mi vida que cheve de mamala sigue tu camino y no me hace mal pero que sigan, sigan, sigan no hoy no claro pensé que era francesa o algo así pero baila y de valencia venezolana valencia tremendamente buena tremenda vuelta esa aguanta 10 muchachos